La Corte de Constitucionalidad rechazó un amparo solicitado por el juez suplente Julio César Vázquez Scholl, con el cual pretendía revertir la decisión de la Corte Suprema de Justicia de retirarle la inmunidad para que sea investigado por el Ministerio Público, por su presunta implicación en un grupo señalado de actos de narcotráfico. Según se indica, la Corte considera que no se vulneraron los derechos del juzgador, ya que el análisis de la Suprema estuvo conforme a la ley y, por lo tanto, al no encontrar vicios que pudieran afectarlo, se confirma la decisión. En este caso, el Ministerio Público solicitó el retiro de la inmunidad, ya que considera que cuando Vázquez Scholl fungió como juez suplente del juzgado de primera instancia penal de Puerto Barrios, benefició a un grupo de supuestos narcotraficantes al dejarlos en libertad y no vincularlos a un proceso, a pesar de haber sido capturados en flagrancia cuando transportaban paquetes de cocaína en una embarcación. Con esta decisión, el ente investigador puede proceder contra Vázquez y realizar las solicitudes que consideren pertinentes para la investigación, en este caso denominado caso Onix. Al menos seis personas esperan saber si deben o no enfrentar un juicio.